La voz interior. 8 de febrero. Eileen Cady. 9 de febrero. El sueño y el descanso renuevan el espíritu y lo revitalizan. Comienza el día con el pie derecho, con el corazón lleno de amor y gratitud, lleno de grandes expectativas para el nuevo día. Hoy no hay ninguna mancha que lo enturbie. ¿Por qué no dejar que siga así? ¿Por qué no dejar que siga así? ¿Por qué arrastrar lo viejo en este nuevo día? Ante todo, aprende tus lecciones. Pero, ¿por qué habrías de poner tanto énfasis en esas lecciones que al final te dejen hundida y no puedas entrar en lo nuevo con un corazón ligero y alegre? Con amor universal, transmitido por Amado Ezaine, Liga Internacional de Líderes